Me llegó este taladro percutor, así que haremos unboxing o veremos que viene en la caja Aquí lo tenemos, marca Makita, es una versión limitada de este color Es 18 voltios con motor brushless e incluye el cargador más dos baterías Vamos a abrirlo, primero viene el manual, hay que leerlo a muchos detalles No se olviden, no hay que ser flojos para eso, que hay una pequeña bolsa con accesorio Lo dejamos al final, tenemos a la primera batería de 18 voltios, moderna de ion de litio y de 1.5 amperios Tiene su tapa plástica, lo mismo con la segunda batería, nada del otro mundo Continuamos con el cargador, si es algo grande permite colocar una batería a la vez Tiene varios puntos de alerta, eso está buenazo, su cable eléctrico es algo largo, muy útil la verdad Para terminar viene lo más importante, el taladro, es bien compacto, color elegante Fusión de atornillado, perforación y percusión, lo de siempre, regulador de torque y regulador de velocidad Y aquí hay más descripción técnica del producto Cierto, en la bolsita venía el soporte para colocar el taladro en el cinturón y una puntera básica Ya cuando quise colocar la batería vino sin carga, así que toca esperar al siguiente video para ponerlo a prueba Me llegó este set de accesorios, vamos a chequearlo Tenemos un avellanador para madera, un adaptador con punteras de varios tipos, PH y PZ PZ2 es el que más utilizo en trabajos de melamina y aquí otras punteras Luego unas llaves hexagonales para tuercas de varias medidas Ya aquí vienen los más resaltantes, las brocas Tenemos las de madera, desde 3 a 8 milímetros De metal, desde 3 a 6 milímetros Y la de concreto, de 4 a 8 milímetros, viene de varios tipos y medidas El soporte tiene una bisagra para mayor comodidad al momento de sacarlas Eso está buenazo En resumen, este kit de accesorios cae perfecto para los que están iniciando su taller, emprendimiento O son aficionados y necesitan de todo un poco a buen precio Dos долларов, el peor pescan Verga, ahora que vamos dar la broma Plus, el drone Duos voces Dei vergas, sir Tajajaja Para hacer esto, un poco más Y ya está. Y ya está.